A ver, con Franco Mussi, una de las figuras que tuvo este gimnasia, bueno, terminan dando vuelta un partido increíble por cómo jugaron, porque fueron dominantes en el segundo tiempo, por sobre todas las cosas. La verdad que sí, la verdad que es muy contento, porque este equipo es así, tiene que jugar así como jugó el segundo tiempo, regalamos cuatro minutos y lo pagamos caro, pero tuvimos una prueba de carácter, demostramos que somos un gran equipo y bueno, le dimos vuelta contra un gran rival. ¿Se les abrió el partido en el final cuando expulsan a Domínguez, sobre todo para hacerse más amplios dominantes? Sí, la verdad que aprovechamos el hombre más que tuvimos y la verdad que, bueno, demostramos y le ganamos a un gran rival, la verdad que ellos juegan muy bien y nosotros pudimos sacar este resultado y es muy importante para nosotros. Franco, gracias. Muchas gracias, hasta luego.